El problema es el que demora mucho, el que planea hablar, el que broma mucho, el que broma mucho. El problema es el que demora mucho, el que broma mucho, el que broma mucho, el que broma mucho. El problema es el que demora mucho, el que broma mucho, el que broma mucho, el que broma mucho. El problema es el que demora mucho, el que broma mucho, el que broma mucho, el que broma mucho. El problema es el que broma mucho, el que broma mucho, el que broma mucho, el que broma mucho.